Hola, estamos en un nuevo canal de La Hablando 88, y esta vez estamos aquí en Clare Royale, y estamos aquí esta vez con Pejelagarto, iba a ser el señor Golem, pero estamos con Pejelagarto, saluda Pejelagarto. Hola, hola, ¿cómo están? Grita como puerca. Bueno, no te creas los clientes. Y pues vamos a estar jugando con mazo de todo legendarias, porque si se acuerdan de todo legendarias, todo mujeres, porque si se acuerdan que tenemos nuestra serie de retos de mazos, pero esta vez vamos a estar jugando 2 vs 2 bastante en mi equipo, ambos llevamos el mismo mazo, solo que como Pejelagarto no tiene la princesa, y solo hay 8 cartas de mujer, pues puso el espejo para clonar y todo eso, y pues vamos a ir para clonar la cosa esta para que salga después, y tenemos un cementerio aquí que no lo voy a comprar porque no me gusta, porque ya lo tengo al 2, ¿y para qué lo quiero más? Y pues aquí puedo subir muchas cartas de nivel, pero no lo voy a hacer porque no uso ninguna, más que la princesa y la princesa nada más, pero pues no importa, y pues vamos a aceptarle la partida Pejelagarto que tiene buenos mazos y todo eso. Vamos a unirnos a ver si nos toca un cofre pro, que no lo creo porque Macata acaba de tocar un gigante hace poco, pero ya vieron mi colección de cofres grandotes ahí, tenemos casi lo mismo. La arena de los indios. Buena suerte. Vamos a hacer con qué pesos clientes, con qué peso vamos a empezar con el pelo de mazcaleras, no importa. Y lanzas eso para que nos echen una bola de fuego. Cuidadito. Madre mía Willyrex, ahí va a haber trío de mosqueteras muerto. Por tu culpa Pejelagarto, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, ya sí, ya vi, mi bandida llega a diario. Por tu culpa, por tu culpa, por tu grande culpa. Vamos a echar a una princesa ahí que ya la eché, porque apenas le estoy diciendo que ya la eché. ¿Vamos a atacar por la torre de la izquierda o qué? Vamos, a ver, espérate, tranquilo, Wazowski, ves, dejado que la de esa cochinada se muera primero. Tengo una brujita. ¿Qué tiene para defender eso? No tengo nada, no tengo, tengo Valkyria nada más. Echa la Valkyria de ese lado, desde el tuyo. He hecho aquí las de esas. A ver, ya. Mira, yo defiendo bien, ves, yo defiendo bien. También que sobrevivió todo. Y curación. No sobrevivió todo. Con unos golpecitos lo hubieran matado todo, pero como echó la curación, pues nos bajan toda la torre. Comenten en los comentarios si quieren más videos así con Pejelagarto. Atacando en 2 vs 2. Vamos a ver si nos toca un... Imagínate que me toque un cofre legendario en directo. Imagínate. Imagínate. Mira, bruja nivel 2, eso es tranza, ¿no? Eso es trampa. Aunque ganó la nuestra, pero pues no importa. Y vamos a ver qué podemos hacer aquí. Lanzar algo para defender eso. Vamos a lanzar a una princesa por acá. Yay. ¿Así la hace? Eh, Pejelagarto, comenta, ayúdame a comentar. No sé, no sé, estoy nervioso. ¿Por qué estás nervioso, Pejelagarto? Si no estamos haciendo nada más que atacando. Porque nos van a humillar. No nos humillan, Pejelagarto. No nos humillan. Mira, vas a estar un chiste de mosqueteras. A ver, sí, lánzalo, lánzalo enfrente, lánzalo enfrente. No, ya no. ¿Por qué no lo lanzas enfrente para que decidiera qué defender? Vamos a lanzar a esta... ¡Oh, qué buena Valkyria! Ven, 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 qué buena Valkyria. ¡Qué buen gameplay! Me hice por ahí el gameplay yo. Pero mira. ¡Toma, tonto! ¡Mierda! ¿Tienes para defender? ¡Mmm, qué buen espejo, Pejelagarto! ¡Qué buen espejo! ¡Ah! Llega la Kika Prince y nos empieza a interrumpir. Siguiendo las patatas al sillón gamer. ¿Se acuerdan del directo que hicimos? Es que era un sillón gamer. ¿Dónde nos humillaron? ¡Sillón gamer! Sí, donde regañaron a Pejelagarto. Los que vieron el directo lo sabrán. Regañaron a Pejelagarto y... Y pues ya ven cómo es esta Kika Prince. Porque querían defender su recolector de elixir, ¿no crees? ¡Vamos! ¡A perder! ¡Vamos! ¡A perder! ¡Perdimos! ¡Perdimos! ¿Otra vez compro de mujer? Sí, hay que llorar. Sí, el segundo sería la de la mujer. Vamos a jugar al mejor de tres. Si perdemos la siguiente, vamos a jugar con otro mazo distinto. Pero pues vamos a probar con este de mujer. Manda una partida, Pejelagarto. Quiero ganar mi cofre. Me mando. No voy, no. Pejelagarto tú siempre. ¡Hay que donar! Antes de que me rebase Pejelagarto de donaciones. Porque no quiero que me rebase donaciones el Pej. ¿Quién es ese Pejelagarto? Yo no lo conozco. Ya lo acepté. Ya ves ahí quién es ese. Es un desconocido. No vieron de ahí. Vieron todos los packs ahí. De Dragon City y Pejelagarto. De Dragon City. Buena suerte. Hay que poner. ¿Qué inicio es, clientes? ¿Qué inicio? Me puse arquerias del clásico. Arquerias de un lado y otro. Pues yo voy a poner una bruja del clásico. Bruja en el centro. Ni siquiera es un clásico, pero no me importa. Y vamos a lanzar una bandida por aquí del clásico bandido en el frente. Eso vio para tu aclamación. Porque no he hecho la aclamación. Es que prefieriste echar a tu tonto espejo. ¿Lo dijiste? Yo dije, pero no importa. Yo te dije Pejelagarto. Pejelagarto. Pan. Mega caballero. Cakes. Cuidadito, Wazowski. Cuidadito. Pa'cá atrás. Pa'cá está. Rú. Pa'cá. Ah, no, ese es el Bowling, ¿verdad? Sí, ese es el Bowling. Ese mega caballero no nos hizo nada. ¿No nos hizo nada? Pero esa tonta princesa se va para el otro lado. Ah, no, mira. Sí es para. Iba a apuntar. Iba a apuntar, pero pues como está bien mensa, pues no apunto nada. Pero la princesa va a hacer mucho daño del otro lado. Cuidado. Cuidado. Cuidado que la princesa hace mucho daño. Mira, cuidado con esa princesa. Vamos a dejarla ahí. Vamos a dejarla ahí. Porque le iban a matar las arqueras. Yo quería que esa bandida cruzara el puente. No cruzó. Para que veas que no sirve tu Valkiria. ¿Valkiria? Tu destacochinada. ¿Cómo se llama? ¿Qué le quedó tú? Aquí. Ayúdame. No lanzas nada. Ay, me acabo de tronar una espirilla. Qué asco. ¿Y para qué lanzo una bruja ahí toda menso? ¿Tienes para defender? Bien, 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 peje lagarto. No tengo nada. No tengo nada, peje. Yo no tengo el Ixil. Vamos a ver. A ver si las arqueras se encargan de ese. ¿Sabes qué bueno que se distrajan? Ese mea caballero. Bien, bien, bien. La princesa estaba bien. No, el pancakes, el pancakes. No tengo nada para defender. ¿La princesa qué? La princesa no sirve para nada para defender un pancake. ¿Y hubiera sido un servido para eso? No sirve para nada. A ver, vamos a lanzar a una princesa porque soy un pro y pues apenas la lanzo porque no quería defender al Guanyagua con princesa. Estás viendo a la princesa y todavía la lanzas eso. Vamos a ver si la bandida hace algo. Un esqueleto gigante, cuidado, un esqueleto gigante. ¿Tienes para defender eso? Traemos una bloca nocturna. ¿Esa mosquetería y esas arqueras? Sí, esas mosqueterías y esas arqueras van a hacer un montón de daño que tiramos a torre. Madre mía, que vamos a ganar con pura mujer. Guanyagua. Clean. También de Guanyagua. ¿La invocaste? La invocaste. La invocaste. La invocé, para que vean que soy un invocador. Señor caballero, tengo Valkyria. También. Qué buena Valkyria, eh, para que las maten. ¿Una princesa por aquí? Tres, ocho, siete, siete. ¡No! No llegó el tonto. Tres, dos. Vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Ganamos! Hay que reírnos de ellos. Gracias, gracias, gracias. La gracias, 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 gracias. Estamos agradeciendo. El cofre de plata le tocó. Sí, a mí me tocó el cofre de plata. ¿A ti no te tocó nada? Pues no tengo nada. ¿Y si completamos el cofre de coronas? Yo lo completé. Yo no. A ver, ¿otra? ¿Otra? A ver, manda otra. ¡Otra! Madre mía, a ver si no dura tanto este video, eh. Voy a tener que subirlo en esta casa porque está más veloz en internet. Perdónenme si no he estado subiendo muchos videos, pero es que la verdad, tengo mucha tarea y no tengo tiempo de grabar. Así que pues a lo mejor estarán viendo un poco menos de videos, pero vamos a estar subiendo cada fin de semana y cada entre semana. Para que haya muchos likes. Vamos a iniciar con esa Valkyria. Que el Pejeragarto, no sé por qué, no me ayuda a comentar, siempre me ayuda a comentar, pero esta vez no. Ese que no sé, no sé qué decir ahorita. Voy a apurar, queda en el campo, eh. Cuidadito. Ya vi, ya vi. Cuidadito, Wazowski. Cuidadito. Vamos a hacer una bruja. ¿Querés, Pejeragarto, que podamos ganar a la tercera partida? Puede ser, si no tienen tanque más potente, así como un golem o un peca, podemos ganar. Parece ser que vamos a perder, ¿no crees? Sí, porque parece que estamos ciclando muy rápido. Vamos a poner una brujita. Rápido, una bruja. Vamos a ver si puede defender el Pejeragarto. No, Pejeragarto, no tengo nada tampoco yo. No tengo nada tampoco yo. Esos Larry, sí, esos legendarios Larry. Esos legendarios Larry nos están sacanando, eh, cuidado. Cuidadito, Wazowski. ¿Cómo va, cómo va? A ver, bien, bien esas arqueras. Madre mía, no hicimos, no usamos la tercera partida, ¿no? No, no usamos. Madre mía, Will Rex. Es que no tenemos tiempo para ciclar. De este lado, atrás. Pero yo no tengo esa bruja nocturna. Bruja nocturna. Tú echas el trío de mosqueteras en el centro y yo lo echo atrás. Pero aún, Wazowski, hice más tirado, Torre. Ya vi, ya vi. Adiós, Torre. Ya vi. Adiós. Adiós, oh madre mía. Y ya. Es cuando despiden la misa, ¿no crees? Sí. Sí, ya perdimos. Adiós, Torre. La tercera partida, fail. Vamos a ver ahí, a ver si podemos defender. Si ganamos la siguiente. ¿Qué, qué, qué, qué? Otro, otro mazo. ¿Otro mazo? Otro mazo. No, porque ya se va a hacer muy largo el video, Peje Lagarto. Bueno, si ganamos la siguiente, sube video. Si ganan la siguiente, Peje sube video seguido, eh. Cuidadito, Wazowski. Sí, sube video seguido. Tenemos que ganar porque, Gastín, Peje Lagarto, va a subir videos el domingo. Ya saben que sube videos cada mes, pero pues va a subir videos, dos videos seguidos. Buena suerte. Si llegamos a la cifra de 50 mil likes, sube video, Peje. Ya. 50 mil. Ya subo que nunca subí. Nunca subiste nada. Mira, princesa, estoy perdiendo el elixir. ¿Por qué lanzas a la ola princesa? O sea, yo lancé las arqueras bien. Pero si yo no tengo princesa en mi mazo. Salieron gays. Salieron gays, cuidado. Cuidadito, Wazowski. Mira, no le dan a nuestras brujas. Tronquitos, lloro bebé. Tronquitos, ven a jugar. Tronquitos. Aunque en realidad la canción dice Richitos, lloro bebé, pero pues nosotros decimos tronquitos. Pero a nosotros nos gusta tronquitos. Nos suena más mejor tronquitos. Tronquitos, lloro bebé. Y te nos meten el copyright, ¿verdad? Te es la garganta. Te lo metes. Sus extremos. O tengan eso. Vamos a lanzar una princesa por aquí para que ayuden. Hiciendo mucho daño a esos el viernes. ¡Qué buena, princesa! ¡Qué buen gameplay! Peje lagarto, ¿qué opinas de la partida? ¿Tú crees que ganamos? Me parece que... No sé. Pura mujer en ese mazo. ¿Tú crees que las mujeres son fuertes? No sé. No sé. No eres racista. No, no, no sé. No eres racista. Es machista, ¿no? Racista eres. Porque discriminas a los negros. El otro día viste a un negro en la calle y dijiste ¡Es un negro! No es cierto, no es cierto. Y el otro día a un suscriptor le dijiste cabezón. Le dijiste que se parecía el cabezón del... Enchula tu mente. Dijiste eso. Hoy me recuerdas al cabezón cuando pusiste eso. Y dijiste así. Fuiste es tú. La valquira, la valquira. Peje lagarto, la valquira en el gigante noble. Ahorita que pasa la bruja. La valquira en el gigante noble. Nunca te pregunté si hubiera pasado el golem. Digo, la bruja esta fea. Gigante noble al once, cuidado. Cuidado que vamos a perder y Peje lagarto no va a subir dos videos seguidos. Pero lo voy a convencer a que suba dos videos seguidos porque lo voy a obligar. Y madre mía, pongo la princesa y lanza eso. Qué buen tronquito. Qué buen tronquito. Ay, no manches, no tengo nada para eso. ¿Por qué no lanza? ¿Por qué tú haces una horda de esbirros? Por Dios, por Dios. ¿No pueden traer otra cosa? Vamos a ver si podemos. No creo que podemos ganar, eh. Creo que Peje lagarto no va a subir doble video. No va a subir doble video. Pero lo voy a obligar. Casi lo voy a matar para que suba doble video. Doble gigante noble. Ya, pues adiós, torre. Adiós, torre. Eso es para ratas, ¿sabías? Los ratas usan gigante noble. Sí sabías, ¿no? Si hay un suscriptor de este canal que usa gigante noble no se ofenda, pero... Son ratas. Pero... Eres rata. Por favor, no use eso. Porque es para ratas. Es que gigante noble, pues prácticamente es para ratas. Peje lagarto. Vamos a perder. Ya, perdimos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vaya, vaya, vaya. Wow, qué buen video. Qué buen gameplay. Y, pues, más o menos nos salió así el ejército. El ejército, la baraja del todo, de todo mujeres. Las mujeres, la verdad, son potentes para los dos versus dos. Se los recomiendo al mazo si quieren ganar todas las partidas. Vean, nosotros ganamos todas. Este buen gameplay, madre mía, Willyrex, que hizo unas partidas tan épicas. Creep Plucking, que se unió al clan. Se unen al clan, van a expulsar a todos los de menos de 2.800, así que no se unan. Miren, a partir del 32 para abajo, no, del 33, no, del 39 para abajo lo van a hacer expulsados. Así que, pues, adiós, amigos. Y, pues, espero que les haya gustado el video, suscribirse, dar like. No completamos el cofre de coronas porque somos unas maletas. Y, pues, probamos aquí el mazo de todos mujeres. Espero que les haya gustado. Compartan, comenten. Y, ¿qué más? ¿Qué más, Pejelagarto? Suscríbanse a tu canal, ¿no? Sí, suscríbanse a mi canal. Se llama Pejelagarto Mexicano, pero si ya lo conocen, pues, visítenlo. Acabo de subir un video. Y, próximamente, voy a subir a otro. A otro, va a subir a otro. Bueno, aquí el video. Y, adiós. O, suscríbanse al canal de Peje. Es muy malo, pero suscríbanse.